Continúa CNDH acompañamiento y asesoría a las caravanas migrantes. Exponen artistas down pinturas en Codem. ACNUR pide garantía de protección a quien solicite refugio en los Estados Unidos. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos continúa con sus actividades de protección de derechos humanos, acompañamiento y otorgamiento de asesoría jurídica e información a las personas en contexto de movilidad que integran las tres caravanas de personas migrantes en su trayecto hacia la frontera norte de México, al tiempo que verifica el cumplimiento de las diversas medidas cautelares emitidas a autoridades federales, estatales y municipales para que se les otorgue asistencia médica, alimentación, agua potable y acceso al traslado humanitario, principalmente a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores y quienes viven con alguna discapacidad. Así lo señaló el quinto visitador general de la Comisión Nacional, Edgar Corzo Sosa, durante un encuentro con el embajador de Honduras, Alden Rivera Montes, a quien explicó las principales acciones desarrolladas por este organismo, para lo cual hasta el momento se han emitido 14 medidas cautelares y se investigan 19 quejas por presuntas violaciones a sus derechos humanos. Al inaugurar la exposición pictórica Artistas Extraordinarios de una veintena de alumnos de la Escuela Mexicana de Arte Down y la Fundación John Langdon Down, en representación del ombus person Jorge Olvera García, el primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Benjamín Bernal Suárez, resaltó que el arte como expresión cultural es un derecho humano y coincidió con la directora general de la Fundación Pilar Mostalac, que ambas instituciones velan por la dignidad de las personas. Ante los artistas que explicaron su motivación, el uso del color y otras actividades que desarrollan como parte de su aprendizaje para ser autónomos e independientes, Bernal Suárez enfatizó que todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos y todos tenemos derechos a tomar parte de la vida cultural y gozar de las artes. Por tanto, dichos postulados se reflejan con la exposición de la Escuela Mexicana de Arte Down, presentada en el edificio de la CODEM dentro del programa cultural Humanizarte. De nuevo en el tema de las caravanas migrantes, le comento que tras la aprobación de un nuevo decreto sobre las peticiones de asilo por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, recuerda a todos los países las obligaciones existentes bajo el protocolo de 1967 y destaca que muchas de las personas que viajan en la caravana de migrantes centroamericanos huyen de la violencia. La ACNUR ha recordado en un comunicado que espera que todos los países, incluido Estados Unidos, garanticen de manera inmediata y sin trabas protección como refugiado o asistencia humanitaria a cualquier persona que la precise, tal y como estipula este protocolo de cual la nación norteamericana es parte. La seguridad nacional y la acogida digna de los refugiados y los solicitantes de asilo no son mutuamente excluyentes, sino que se refuerzan mutuamente, concluyó el organismo de la ONU. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.